¿Qué pasa con el desarrollo de los Sanfermines? Hoy mismo se cierra el plazo de enmiendas y alegaciones a este proyecto presupuestario, o sea que prevemos que en breve se pueda discutir y aprobar. Con un somero análisis de este anteproyecto lo que vemos es que los recursos dedicados a los servicios sociales municipales se ven recortados. Ejemplos además destacables porque son realmente inéditos, porque no se habían visto otros años, por ejemplo la reducción de un 500% de la consignación destinada a sufragar los gastos del comedor social de Caritas en el barrio de San Vicente. Los 126.000 euros dedicados el pasado año se pasan en este año, en ese borrador, a 25.000 euros nada más para Caritas. Otro dato, por ejemplo, también inédito, pues la reducción del 25%, lo que supone 100.000 euros, del presupuesto dedicado por el Departamento de Acción Social a estancias en residencias. Y lo que sí es repetitivo ya, pues es la congelación del presupuesto destinado a ayudas económicas municipales, con lo cual, de alguna manera, ya que esa congelación es de los últimos cinco años, pues supone de hecho, de facto, una reducción del presupuesto, porque cada vez hay más familias que acceden a esta ayuda y sin embargo, pues al congelar el presupuesto, esas familias reciben cada vez menos dinero. Por contra, pues sí parece que hay dinero para otras partidas, ¿no? Esas partidas se reducen y sin embargo hay otras partidas que aumentan. En concreto, pues las retribuciones asignadas a los corporativos del consistorio aumentan un 1%, con lo cual este año son ya más de dos millones de euros lo que se paga a los corporativos del consistorio. El pacto presupuestario alcanzado por el PNV y por el Partido Socialista de Euskadi, pues permite además ampliar la nómina de políticos liberados del gobierno municipal hasta 23 personas, con lo cual, pues de ahí ese incremento.